Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal? Estáis aquí, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo, amigos, en ¡Tenemos que hablar de un nuevo capítulo, por supuesto, lleno de noticias y salseo! En este capítulo va a haber muchas más noticias que salseo, que Godfather informa, y en general porque he encontrado bastante, ¿vale? Y bastante chiche durante estas semanas, contando un poquito cosas del Super Showdown y demás, y pensando un poquito en el futuro que va a haber la semana que viene en el próximo pay per view de Stomping Grounds que hablaremos la semana que viene probablemente hagamos directos de simulación y predicciones ¿vale? Así que atentos, atentos al canal, que igual suelta algo interesante Pero bueno, vamos a empezar hablando, si queréis, un poquito de Super Showdown ¿vale? Ya pasó el pay per view, todo el mundo se queja ya hablé de eso sobre la semana pasada, ¿vale? Hablé un poquito de eso, pero tenemos alguna noticia por ahí interesante, y es nada más y nada más que la lucha de Lars Ulivan contra Lucha House Party, que me equivoqué en el último vídeo diciendo Lucha Dragon, se me fue la pinza, ¿vale? Lucha House Party, la tenemos por ahí se cambió en los últimos momentos, ¿vale? El final, ya sabéis que hablamos justamente la semana que viene la semana pasada, perdón, hablamos de que no fue una lucha muy meh, muy nada interesante, ¿vale? iba a estar bastante guay, al final quedó en un meh pero, lo que se acaba de salir por ahí es que, es eso ¿vale? Se cambió en el último momento, no sabemos por qué, y ahí es donde entramos vosotros entramos nosotros, bueno, vosotros y yo, ¿vale? Para pensar qué es lo que podía haber pasado, pero digamos que el final que se quería hacer para ese pay per view, fue el final que fue en Raw, ¿vale? En el lunes de Raw de esta misma semana, que fue cuando Lars Sullivan fue eliminando uno a uno y al final los destruyó a todos que era lo de esperar, es lo que yo estaba esperando que pasara, pero al final pasó ese cambio de repente que todos se picaron y fueron a por él que nadie entiende por qué hay una explicación de ello, que por eso lo han dicho, ¿vale? Se cambió en el último momento, ¿por qué? no lo sé, así que decidme en los comentarios, pensad a ver qué creéis que podía haber pasado o simplemente dicho Vince, ya, cambia cambialo, cambialo, venga, cambia, cambia, cambia ¿sabéis? No lo sé, ¿vale? O sea que a ver decid vosotros a ver qué creéis y a ver cuál puede ser lo más coherente, interesante, yo la verdad es que te digo que no tengo ni idea, lo único que se me ocurre es que Vince diga cambia, 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 cambia ya cambia ya, jajaja. Después tras la salida de Ideo y Tami de NXT, que ya fue por lesión tras lesión, al final no lo sacaban no lo aprovechaban para nada, el señor ha aparecido en G1 Climax 29, que hay mucha gente que está diciendo que es el mejor G1 que hay que ha habido durante estos últimos años yo tengo que decir lo que digo siempre no lo veo porque no tengo tiempo casi no veo lo doble porque no tengo tiempo entonces yo no controlo de eso, yo solamente vi esta noticia, señor, se llama Kenta por ahí, ¿vale? Por esas zonas se llama Kenta, la gente está como loca con él así que, bueno, en general decían que era muy bueno, así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Es muy bueno, digamos, en New Japan, así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? G1 Climax apareció el señor Kenta, que lo estoy viendo por ahí vídeos ¡Madre mía! Pero este tío se ha amazado más todavía, o sea, tiene unos brazos, unos brazos y qué dices tú, pero, pero, chico ¿pero por qué no los tenías así en el next día, amigo? No lo sé, pero bueno, veremos qué pasa con el señor Kenta en G New Japan Pro Wrestling, pero esto puede ser bastante interesante después tenemos como casi cada semana más lesiones, lesiones por todas partes el señor Kyle O'Reilly lesionado de la espalda, no puede luchar durante una temporada ¡Joder! Me cago en todo, o sea, ahora mismo que está en Dispio de Dera ahí en el puntito que dices, ¡Dios mío! ¿Cómo pueden ser tan buenos? Y ahora, ¡Pam! Kyle O'Reilly lesionado ya está Bonfils durante la temporada y ahora ¡Pum! ¡Hasta luego! Tenemos lesionado de la espalda, ¿vale? Ya puso un tuit que no puede ir al Download Fest que es donde hacen siempre cada año el show de NXT y demás, bastante chulo, interesante que la gente le gusta muchísimo en Reino Unido pero, lesionado de la espalda no podemos hacer nada ¡Puta don! Paran Dispio de Dera Después tenemos otra lesión o susto, ¿vale? Fue un susto más que una lesión, está un poquito tocado pero no es nada grave y es el señor Césaro ante la lucha contra Ricochet y Reino Unido hizo un... 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 un Swanton Bomb no, mentira dio la buena, básicamente dio su movimiento final y le dio sin querer en la rodilla, ¿vale? Césaro se hizo bastante daño y hay vídeos por ahí como sale cojeando, ¿vale? con la mano de los árbitros de la ayuda de la... de los doble E para salir por ahí vieron que se hizo daño en la rodilla pero por suerte al final Césaro no ha tenido nada ninguna lesión grave, ¿vale? es verdad que ha sido un sustito que le duele ahora mismo puede que no esté durante un par de semanas pero no es nada grave así que tranquilos que Césaro está ¡Más cositas! ¡Más cositas! Tenemos un nuevo movimiento de Liv Morgan Liv Morgan que sabe que ha salido en SmackDown Live de esta semana os juro por Dios que yo no me... no la he visto o sea, yo es que me veo los highlights, ya lo sabéis no me veo el show entero porque no tengo tiempo y... y yo no me ha salido, básicamente entonces tenemos por ahí un vídeo de alguien que lo ha grabado del propio show y tenemos el nuevo movimiento que he luchado con también Bermoon en SmackDown Live entonces, eh... tenemos aquí un movimiento un poco raro al principio, tal, parece interesante, pero no sé, podría ser bastante interesante en cuanto a, bueno, pues a darle un poquito de vidilla a la señorita Liv que falta le hace entonces, decidme en los comentarios ¿qué opináis sobre este movimiento? si os gusta, si no os gusta a mí me parece interesante pero creo que le falta algo por pulir porque esa caída al final es un poquito... un poquito rara pero bueno, lo puso ya mismo en plan de ¡eh! movimiento, tal así que, bueno, pues a ver tenemos un movimiento de Liv Morgan que me llama la atención porque la idea es buena pero no está muy bien acabado entonces, perfeccionar un poquito a Liv que te falta más cositas, tenemos nuevo logotipo de SmackDown ¿vale? para Fox ha salido ya anuncios en Fox diciendo que este otoño va a venir SmackDown para la propia cadena y tenemos por ahí una foto con Roman Reigns con Bayley con Charlotte ¿vale? y tenemos el nuevo logotipo de SmackDown ¿vale? no sé no sé qué pretenden ¿vale? tendremos que ver todos los grafismos ¿vale? todo el grafismo completo ya sabéis que a mí eso me gusta muchísimo ¿vale? de hecho veis la intro al principio como me lo monté bastante chulo así que vamos a ver qué es lo que pasa con el logotipo y cómo digamos gestionan todos los grafismos de SmackDown en Fox vamos a verlo hasta entonces no podemos opinar porque puede que sí que al final la combinación quede muy chula ahora mismo sí el logo lo veo y no me gusta pero porque estamos acostumbrados ahora mismo a cosas muy limpias muy planas pocos degradados colores muy suaves ¿vale? o sea esto ya os hablo a nivel técnico pero estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas y esto ahora mismo de repente con digamos imágenes superpuestas de roturas de cosas de tierra y tal no sé de no me lo veo muy antiguo pero todo igual siempre esperamos a ver cómo se hace toda la combinación y si nos gusta pues oye al final puede quedar hasta chulo y todo pero hasta entonces veremos dime a vosotros qué opináis sobre el logotipo a mí quedan poquitas ya tenemos por aquí el señor Triple H que ha puesto un tuit ya sabéis la semana pasada esta misma semana ganaron los Toronto Raptors la NBA ¿vale? campeones a tope tengo que decir que fuimos cuando fuimos a Nueva York vimos Raptors contra Brooklyn Nets casualidad no lo creo igual les dimos suerte así que el año que viene venga ya me estáis llevando a ver los partidos pero bueno tenemos ahí como siempre el título que ha creado Triple H para digamos conmemorar la victoria de los Raptors de la NBA como cada año he estado haciendo y a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho que este tipo de cosas pasen que digamos que haya siempre una conexión entre varios deportes a mí me llama mucho la atención me gusta mucho y me alegra tenéis por ahí el título lo estáis viendo me parece bastante chulo a mí siempre me gusta y oye enhorabuena a los Raptors y a tope vamos a ver la temporada que viene qué es lo que pasa bueno todo tenemos que hablar de no puede ser un capítulo sin amigos tenemos que hablar de AEW por supuesto tenemos que hablar de AEW madre mía este canal no ha hablado nunca de AEW claro que hemos hablado de AEW vamos a ver tenemos por aquí noticias amigos lo hemos visto durante esta semana han salido a venta los tickets de All Out que es el 31 de agosto que hablamos la semana pasada por cierto que junta las fechas con NXT UK ya veremos cuánto tardan en cambiarlo pero quitando eso aparte tenemos amigos que hablar de All Out por supuesto porque salieron las entradas el día 16 creo si no me equivoco y vendieron en 15 minutos en 15 minutos ya de por sí las entradas del Double Racing se vendieron en 30 minutos y ahora tras ver todo lo que pasó obviamente ¿vale? All Out ha vendido en 15 minutos flipas flipas como sigan así se venden al minuto las entradas o sea una locura creo que son 60.000 personas las que caben en All Out ¿vale? en el estadio de All Out ahora mismo no me acuerdo cuál era lo siento pero wow 15 minutazos eso 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 es un duro golpe para doble básicamente porque en Stomping Ground queda una semana y todavía no se han vendido ni ni más del 70 no queda creo que el 30% de las entradas o el 40% o algo así ¿vale? o sea queda un montón de entradas de Stomping Ground que no están vendidas o sea al final las van a hasta regalar no creo pero es en plan joder chaval madre mía que cambio madre mía como se nota aquí las diferencias de shows pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa All Out tengo ganas de verlo como siempre de hecho en este mismo mes tenemos otro pay per view creo que flyer o algo así no me acuerdo muy bien cómo se llama de W que tiene algo que ver también un poquito con el resto de cosas pero bueno veremos qué es lo que pasa así que vemos All Out está petado en dos noticias una rápida hay probabilidad de que tengamos una subida de NXT hasta el main roster ¿vale? y es nada más y nada menos bro Matt Riddle por supuesto básicamente porque ha comentado Triple H que Matt Riddle es una de las personas por su aspecto por su carisma de los que más les gusta a Vince McMahon y puede ser que sea el próximo en subir ya hemos visto bastantes tanteos de Matt Riddle tanteando a Brock Lesnar para el plan de ¡eh! que te reviento en Raw la idea verás prepárate pero de momento obviamente todo el mundo ha sudado de él pero es lo que ha comentado Triple H ¿vale? es la persona más adecuada de las que están ahora en NXT que Vince le puede gustar y puede dar dice un buen un buen digamos una buena imagen en el main roster bueno eso ya lo veremos ¿vale? yo no tengo ni idea de eso pero últimamente hemos visto que todos los luchadores que han subido están muertos ¿vale? me da mucha rabia tío me da mucha rabia porque Easy3 decíamos que podría ser bueno mirarlo donde está el señor Easy3 con el vasito entonces no lo sé que es lo que pasa pero puede ser que veamos a Madrid pronto en el main roster antes que el resto de luchadores ¿por qué? porque simplemente a Vince le guste más después última noticia y luego pasamos con Godfather Informa tenemos con amigos bueno noticias de un canal de WWE que ha puesto un canal de una cuenta de Twitter ¿vale? que se llama WWE Carriers que es donde cuando le falta trabajo lo piden por ahí preguntan para que la gente digamos lance sus currículums y ahora mismo están buscando guionistas ¡ay! vaya ¿por qué será? tengo por aquí el iPad maldito donde tengo por aquí la lista ¿vale? ponen básicamente que necesitan gente para poder preparar los guiones de los shows de Rao y de SmackDown que puedan ser capaces de dar algo interesante y luego aquí me gusta ¿vale? quiero mencionarlo las digamos los ¿cómo podría decirse? está en inglés las las cualidades la madre que me parió lo que me ha costado decirlo las cualidades que necesitaría ¿vale? digamos que con esto pues tenemos un plus para poder contratarte ¿no? y tenemos por aquí ¿vale? mínimo 5 años de haber escrito digamos de forma profesional en televisión en películas o por las redes sociales luego tenemos si tienes tienes un plus si has escrito para digamos para la televisión digamos series o películas que sea de drama o de comedia tienes un plus interesante luego si has esto si has digamos escrito para directos de televisión también ¿vale? tienes un plus en esto que estés digamos metido en la en la comunidad actual ¿vale? que estés ahora mismo al tanto de lo que está pasando eso es un plus también luego tenemos por ahí que hayas digamos trabajado con con talentos con escritores con productores digamos actuales eso es un plus luego tenemos también más que comprendas la audiencia de lo doble ¿vale? de forma psicológica ¿vale? también es un plus que la puedas entender y luego tenemos por aquí ¿vale? comunicaciones ¿vale? tal, tal, tal y también tienes un plus que ya has escrito en ¿dónde está? ¿dónde está? ah digamos en televisión en drama en productores de televisión básicamente de comunicación que sean parecidos a la industria en la que trabajan ellos que es lo doble entonces vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si con esto encuentran a nuevos guionistas encuentran a guionistas interesantes y que puedan dar algo más de vidilla a Raw y SmackDown como por ejemplo NXT es que no sé por qué no cogen de NXT algo y lo duplican en plan de tío vas a trabajar tres horas más pero vas a tener Raw también o SmackDown y síguese en NXT o sea es que eso sería muy bueno no sé yo no entiendo estas cosas pero al final la decisión las toma Vince así que vamos a ver qué es lo que pasa pero bueno me parece interesante mencionarlo así que bueno hasta aquí tenemos las noticias que han sido bastantes en esta semana la verdad y ahora amigos tenemos que hablar de Godfather Informa por supuesto let's go ahí tenemos Godfather Informa la parte de las que más les gusta a todo el mundo o por lo menos a mí por supuesto pero bueno esta vez nos decimos mucho salseo tengo que decirlo no hay mucho salseo hay una bastante interesante y el resto son que las he metido aquí para rellenar un poquito pero no pasa nada tenemos por aquí la señorita María y Mike Canelis que han firmado de nuevo un contrato por OEE durante varios años han comentado que al principio no tenían ganas de irse querían digamos salir ya digamos de la OEE para poder irse a otros sitios pero al final con un acuerdo y hablando un poquito entre ellos han conseguido digamos estar de acuerdo entre las dos partes y han firmado un contrato durante varios años yo no sé para qué quieren tanto a Mike y a María Canelis no tengo ni idea vale esto lo veo bastante no sé cómo decirlo pero es en plan para aquí para aquí pues yo creo que básicamente para que los usen para los live shows vale para que vayan a los tours de Europa de Estados Unidos en general para que tengan algo de gente porque no pueden llevarse a ser rolings en todas partes entonces bueno ser rolings por decir un nombre ¿no? entonces bueno tenemos eso María y Mike Canelis bueno que Mike están en 205 live que los dan aprovechando en sitios que tampoco tienen mucha historia pero eh venga si están de acuerdo los dos pues para adelante así que pues vamos a verlos más años durante varios años no se sabe cuántos pero Mike y María no se van de lo doble después una noticia curiosa vale interesante John Cena ha estado en una entrevista comentando qué es lo que haría cuando acabe de las luchas bueno acabe de las luchas básicamente acabe de luchar acabe de estar digamos en todo el mundo este de la lucha libre y básicamente lo que ha dicho y me parece interesante porque no es que cuando acabe todo esto obviamente no es como la roca que va a dedicarse a las películas a muerte por lo que vemos no le llama mucho la atención le gusta pero no es lo que quiere dedicarse en el futuro bueno esto también te digo que nunca se sabe cuando te viene un maletín con dinero obviamente no vas a decir que no pero lo que ha comentado es que quiere dedicarse a ser entrenador en el performance center vale quiere seguir trabajando para la doble obviamente no luchando pero quiere quedarse digamos dentro quiere quedarse en el performance center para entrenar a las futuras super estrellas cosa que a mi me gusta claro que si me gusta que los prepare porque tiene muchísima experiencia ya 16 años que lleva ya por aquí luchando que ahora mismo esté un poco fuera pero no pasa nada así que vamos a ver que es lo que pasa en un futuro por supuesto de momento quiero que siga por aquí por favor John Cena quédate no te vayas por favor no te vayas bueno quedan dos dos noticias de Godfather Informa dos bastante interesantes ahora tenemos amigos la peor lucha de los últimos años que es Taker contra Goldberg ya hablamos la semana pasada sobre esto es en verdad tío ¿qué haces? pues aquí lo tenéis todo esto lleva sus consecuencias Dave Meltzer ya sabéis que es una lista sobre la lucha libre muy 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 bueno y siempre la dice la lucha es con de 0 a 5 estrellas y esta lucha la ha categorizado como ¡pam! 0 estrellas la peor lucha que ha habido en los últimos años tengo una lista por ahí bastante interesante que probablemente hagamos un vídeo durante las próximas semanas donde hay las peores luchas de solo este año y he visto algunas que pelita entonces ya hablaremos de eso vale hablaremos de eso en algún vídeo bueno la semana que viene o la siguiente no tengo ni idea cuando pueda pero una de las peores luchas que ha habido es Taker contra Goldberg y lo categoriza como 0 estrellas ¿telita? telita ¿eh? telita pero que es normal es que es normal ¿qué haces? es que ¿qué haces? ya lo hablamos de la semana pasada no voy a repetirlo otra vez pero es que es en verdad tío es que estás tonto entonces ahí lo tenemos ¿vale? la peor lucha de los últimos años Taker contra Goldberg pobre bueno y por último noticia y con esto nos despedimos tenemos Ted DiBiassi que era aliado por Twitter vale hay un tuit que felicitaron digamos las vacaciones este este últimas navidades la señorita Stephanie McMahon mencionando a Sen y una fotito de los dos como niños digamos digamos con esto no me acuerdo que era no sé qué de navidad ¿vale? con un arborito de navidad creo o algo así y Ted DiBiassi ha contestado a ese mismo tweet diciendo feliz navidad vale esto lo he recuperado desde hace bastante tiempo pero ha salido por aquí ahora por las redes y ha dicho hostia esto es interesante no lo conocía así que vamos a hablarlo Ted DiBiassi diciendo feliz navidad hay dos grandes hombres por supuesto entonces ha confundido Stephanie McMahon con un hombre vale obviamente supongo que sería una broma pero ha causado un poquito de cositas por las redes la gente se está descojonando y Stephanie supongo que no lo habrá hecho mucha gracia pero ahí tenemos un tweet de Ted DiBiassi que la está liando como siempre que cabrón Ted DiBiassi confundiendo a Stephanie con un hombre y dos grandes hombres por supuesto y por ahí vaya tela vaya tela ay amigo ay amigo a la que harías por internet estas son todas las noticias y todo lo que tenemos en tenemos que hablar de claro que sí lo tenemos un nuevo capítulo y yo más este vídeo creo que lo voy a subir el lunes así que no estoy seguro porque por tiempos creo que me voy a dar tiempo a subirlo hoy domingo entonces hoy lo estoy grabando domingo entonces todo lo que he dicho de esta misma semana me refiero a la anterior tenerlo en cuenta vale o sea no estoy hablando obviamente esta semana es imposible que es lunes así que tenerlo en cuenta así que nada muchas gracias a todo el mundo por verlo por cierto tenemos aquí un gif gracias a Ori por haberme lo pasado recordad pasarme por Twitter por Twitter gifs para que lo pongamos aquí el que más me guste lo pondré y lo teníamos de fondo por supuesto así que espero que os haya gustado y lo teníamos de fondo